¿Cómo va a quedar el reparto de correspondencia? Tiene su reparto, la constitución le da la exclusividad, tiene todo lo que dicen las leyes, nada más que nadie lo cumple, y todos reparten correspondencia, y entonces corre eso, hace así, los legisladores hacemos así, y nadie sabe nada, todo mundo reparte correspondencia, independiente del paquete. Y si algunos muy formales, le ponen un paquete un poquito más grande, para que ya no dé las medidas, y entonces es una burla también a la constitución. Entonces, el objetivo de esta es meter al orden el reparto de la correspondencia, y son dos caminos muy claros. O el camino de, en verdad, correo, se ponga las pilas, y se acaben con todas, las más de dos mil compañías que hay de reparto. O entra a la competencia con ellas, y obviamente, tiene que irse a las zonas menos onerosas, por supuesto, que ya en una competencia, no podrían irse solo a las onerosas, correo, tendría que dar el servicio que debe dar el Estado a todas las zonas del país. Eso no tiene la menor duda. Ahora, ¿en las otras zonas va a competir? Estas bondades de correo, señor director, que usted dice, yo las vengo oyendo hace como 10 años, mucho antes que a lo mejor todos ustedes estuvieran en correos. Y es desde, no, desde 96, que empezamos con esto, como diputado, vengo oyendo que el problema de correo, la sistematización de correos, de la competencia, de que le han quitado la carne, se la han llevado otros, y correos está, ahorita, pegado al hueso. Esa es la realidad, ¿no? Tiene que ir, como usted dice, le doy por buenas las cifras, que no importa. Correos va a cumplir una función del Estado mexicano de llevar correspondencia a todo el país, hasta el más recóndito grupo de habitantes. Eso lo hace y lo tiene que hacer, y ojalá de acá ya lo hiciera mejor. Y el resto de la correspondencia. Sugieren ustedes que nos quedemos callados, que desechemos la iniciativa y todo siga igual, sería una pregunta, ¿no? ¿Hacemos algo para que solo correos manejen la correspondencia? Ojalá, perfecto, pero vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a ver entonces que el gobierno federal también se ponga las reglas para que la constitución se cumpla. Por parte de nosotros, ahí está la constitución, pero no la están cumpliendo. O cambiamos eso a una competencia en todos los diferentes medios de la correspondencia y la paquetería. Y este problema lo tenemos con la carga de las camionetas, de las empresas extranjeras, en carreteras nacionales. También es un problema entre el peso, si son dos toneladas, tres toneladas, el tamaño del paquete, si deben ser los transportistas. Entonces, en esto del transporte hay varias cosas que no se están cumpliendo. Pero sin lugar a dudas, la que menos se cumple y nadie hace nada, es el asunto de la correspondencia. Dos más de dos mil compañías violando la ley, si no, no se lo digo, no, están violando la ley. O si le ponen un sobrecito más grande y ya no la violan, bueno, eso es una alusión a la ley. ¿Qué tenemos que hacer entre correos y notas? ¿Por qué tomé esto? Para sugerir una solución al asunto. ¿Qué puede hacer esta? Ahora, no estoy tan convencido de que pueda hacer esta. Además, tenemos que cambiar la constitución. O a lo mejor desechemos esto y vamos a ver con el gobierno federal que se cumpla la ley como se tiene que cumplir. Lo que no nos parece, y esto, aquí la metió Ramírez de Estabros, y yo la metí desde el 96, estamos discutiendo esto. Es decir, este problema lo llevo yo discutiendo desde el 96. Y seguimos exactamente igual, ya pasaron dos, tres directores, cuatro sexenios, cinco legislaturas, y cada día la correspondencia privada se sigue mandando. Ya a mí por correos casi no me llega más que el sobrecito del 10 de noviembre, para darle su, el 12 de noviembre, para darle su aportación al cartero, la cual es muy loable y lo hago con mucho gusto, además de otras durante el año. Pero por correo me llega poco, es decir, los bancos ya no te dan. Y ahora, y ahora con el internet, bueno, pues, ahora cada día es menos papelería. Ya está antiecológico se está volviendo el servicio correspondiente. Es decir, ya una correspondencia, te dicen que es, está fuera, estás atentando a la ecología al mandar correspondencia, ¿no? Entonces, todo esto, señor director, yo creo que debemos discutirlo para resolverlo, no para meter la cabeza todos abajo de la tierra y que siga pasando lo que venga. Es el objetivo de esta iniciativa. Para resolverlo, correos, ¿nos sugiere algo? Estamos muy atentos, muy atentos, ¿no? Es decir, yo quise continuar este reclamo porque no se ha resuelto. Ahora, a lo mejor ustedes, en coros, tienen una solución. Estamos perfectos. Me encantaría escucharla. Y si algo tenemos que poner de parte de los legisladores, yo estoy seguro que mis compañeros lo harán con gusto. Lo que yo no creo, y me hemos estado siempre, es que todo el mundo cierra los ojos y esto, ni hay seguridad jurídica para las empresas, porque no la hay, entonces no pueden invertir igual, ni tampoco está cumpliendo la ley, o se abre o se cierra, cualquiera de las dos que convenga al país. No tengo preferencias, la que sea, pero lo que sí tengo preferencia es que esto se meta al orden. Señor director, lo que usted me expone de las bondades de Correos, yo sé que Correos tiene sus bondades, tiene problemas también, tiene problemas serios internos. nunca, en secciones anteriores, y tampoco en este, más que hace dos años me parece, le dimos una partida especial de presupuesto a Correos. Siempre del mismo Ejecutivo viene Correos totalmente ahorcado en su presupuesto, hace muchos años, el Ejecutivo no le ha dado la posibilidad. Pero, volvemos, fíjese que grave es, primero, tenemos la potestad constitucional de que tenemos que repartir toda la correspondencia de este país. Repartimos la tercera parte, mil millones de tres mil. O la mitad de la tercera parte, la mitad de la cuarta, digo, perfecto, viene siendo, digo, una tremenda incoherencia, ¿no? Es decir, si tenemos la potestad, o repartimos el 100%, y lo que quede fuera, está fuera de la ley, será perseguido, o quitemos la potestad exclusiva, no es posible. Y si no quitamos la potestad, ahorita no puede repartir los tres mil millones, que es de correspondencia total. Entonces, estamos aceptando, luego, que las estadísticas reportamos como país, estamos reportando una mentira completa al organismo internacional. ¿Por qué? Porque estamos reportando lo que Correos, mil millones, o la parte aquí, más o menos, que puso por habitante, cuando es absolutamente una estadística falseada. Entonces, el gobierno está de acuerdo en mandar una estadística mala. Bueno, cuando menos algo tendría que hacer, emitir algo para que los que están ejerciendo correspondencia fuera de la ley, reportaran. Es decir, cuando menos hacer algo. Es decir, regresamos a lo mismo, y es el gran fondo de la iniciativa esta. Estamos repartiendo la tercera parte, cuando tenemos la obligación de repartir el 100%. Bueno, ahí estamos perfectamente mal. Estamos reportando estadísticas que son absolutamente erróneas. También lo considero pésimo. No podemos, no podemos, como legisladores, decir, hay una ley y Correos está haciendo otra cosa, y permite otra cosa, y la Secretaría otra cosa, y todos nos callamos. Están transgrediendo la ley en una forma verdaderamente, digo, inexplicable. No dije que no tienen clientes privados, yo sé que tienen unos privados, pero eso no es la razón de la discusión, ¿no? Yo veo que, sin duda, es un tema difícil. Pero bueno, si no sacamos algo, ¿será que tengamos que hacer un punto de acuerdo que apruebe la Cámara de Diputados para pedirle al Ejecutivo que regularice su situación de Correos lo antes posible y nos presente un programa? Bueno, tal vez pueda ser lo que hagamos los próximos días, pero lo que yo creo que no podemos hacer, señor director, señor presidente, es seguir, decir, bueno, nosotros de los 3 mil repartimos mil y el resto, a ver qué pasa. Eso como legisladores, ni en esta legislatura, ni en las anteriores, ni cuando hice la primera iniciativa al respecto, fue anterior a la de Estabros, nunca podemos aceptar esto. Yo públicamente no acepto lo que Correos está aceptando, de que todo el mundo reparta correspondencia, y esté en la ilegalidad y fuera de la Constitución. No lo puedo aceptar. Ojalá que lleguemos a algún acuerdo de llevar esto a los términos, en que las leyes, porque si no hacemos las leyes, que ustedes no las cumplen, o cambiamos las leyes, o las cumplen. Digo, finalmente no hay otra, ¿no? Es decir, finalmente no hay para dónde hacerse al respecto. Yo creo que todo está dicho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. 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 Gracias.